buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos cc wall novedades de los viernes y avance del taller de bonsai de as de mañana día 18 de diciembre último taller del año 2021 porque luego el siguiente sábado es día 25 día de navidad y el siguiente es día 1 año nuevo y lógicamente no hay taller porque no va a ir nadie es un día de familia para estar en familia y tal no para ir del taller de bonsai así que luego ya se reanudarán los talleres ya os iré avanzando pero no sé si se reanudarán el día 8 o ya el día el día 15 os iré os iré diciendo vale también depende un poco como vaya el tema de la pandemia los contagios todo eso que ahora está por desgracia otra vez un poco en auge y hay que tenerlo un poco vigilado si la cosa se va de madre pues lógicamente los talleres habrá que cancelarlos vale por lo menos hasta que se relaje otra vez la cosa pero bueno de momento mañana es el último y ya no se volverán a hacer pues de momento hasta el día 8 iremos os iré informando desde el momento y bueno novedades de la semana pues no mucho la verdad he estado esta semana por las tardes grabando algún que otro vídeo he empezado ya a hacer podas de otoño en la parte de de los arces terminé el fin de semana pasado la madera muerta de el eucalipto que veis como quedó súper chulo ya está preparada y va a ser este eucalipto que veis aquí el que vamos a meter en primavera he visto y este plantón de aquí es demasiado gorda así que posiblemente lo hagamos con este aprovechando que tenemos dos no sé si son dos árboles separados o que este nace de más abajo si eso le pego un tajo por aquí y me quedo con este y lo hacemos y ya está y la parte de arriba pues se tira no pasa nada y nada tengo trabajados hasta aquí hasta este arce que es el último vídeo que grabé ayer el sobre roca que veréis los vídeos ya la semana que viene y bueno pues se vienen bastante más vídeos tenemos también estos dos arces que están trabajados trabajaremos aquellos de allí al fondo y bueno pues poco a poco así iré haciendo vídeos durante esta semana ya tengo un poco más de tiempo y se irán subiendo palatinamente todos los días ahora que no tengo no vamos a tener talleres pues para que por lo menos tengáis vídeo diario pues se irán subiendo los vídeos de todos los trabajos que voy a ir haciendo ¿vale? así que bueno en cuanto a novedades poquito más hoy ya habéis visto el corto de hoy ha habido menos 3 grados una temperatura bastante baja estaba todo congelado ya empieza a descongelarse veis ya está otra vez la arena que se podía mover esta mañana era un bloque de hielo ya está descongelado al subir la temperatura así que si se os congelan los sustratos un par de horas y luego se descongela no pasa nada lo que pasó el año pasado en Filomena que es lo que mató muchos árboles reventó macetas y demás es que estuvieron congelados durante días porque durante el día no subía la temperatura lo suficiente de hecho la nieve se quedaba estuvo aquí dos semanas por el día no subía la temperatura lo suficiente y no se podían descongelar las macetas entonces estuvieron los sustratos congelados casi dos semanas entonces bueno pues es lo que pasó y los árboles que aguantaron pues muy bien lo aguantaron y los que no pues se fueron y hubo reventones de macetas y de todo así que bueno este año espero aunque ya han anunciado que sí que viene una Filomena pero esperemos que no que no venga y que se mantengan esas temperaturas que son las normales para este clima y no tener que lamentar nada de cara a primavera si pasara eso pues sálvese quien pueda todo lo que hay en el invernadero que yo sé que menos 15 grados no lo va a aguantar va para adentro por supuesto y de aquí pues todo lo que me entre para adentro ya está y el que no dejaré fuera a los que yo crea más fuertes tipo pinos y demás que eso aguanta lo que le echen pero me meteré todo dentro de casa mogollón y aunque me tenga que salir yo hay que no me la juego a que me pase lo del año pasado que perdí de 20 a 30 árboles fue un hecatombe bastante guapa guapa entre comillas y nada poquito más esta semana se ha desencadenado el tema polémico entre comillas de los sustratos que dio una buena idea la discortiza es una idea muy económica una arcilla que se utiliza de como arena para gatos que venden en el al campo y que un saco de 5 kilos cuesta un euro y medio un euro 30 algo así y que es claro sustitutivo de la cadama sobre todo y ya gente que lo ha analizado puede venir bien para temas de cultivo árboles que están en proceso que los tenemos por ejemplo en colador y tal mezclándolo con kiriu o con humus o cosas así pues puede venir bastante bien hay mucha polémica en torno a eso gente que dice que tiene el pH muy alto que los árboles no van a absorber bien no van a absorber bien los nutrientes hay de todo y gente que ya la ha probado como David y le funciona y gente que que sin probarlo también por desgracia gente que sin probarlo está hablando y diciendo que no sirve bueno así que bueno yo de momento este año voy a plantar todo todavía en Akadama y Kiriu vale tengo un montón todavía de Akadama y Kiriu que compré el año pasado y voy a comprar un par de sacos más de cada para tener porque este año tengo un montonazo de trasplantes pero de momento y hasta que se pruebe un poquito más yo este año todo lo voy a plantar en Akadama y Kiriu si hice el vídeo de que podéis comprarlo online en el campo simplemente para ayudar yo como informático si vais al campo y no hay stock que está pasando en muchos al campos pues lo compráis online que en los almacenes del campo siempre va a haber así que hasta que acabemos con las existencias entorpáis pero vamos que generalmente siempre va a haber existencias que funciona bien que no funciona bien eso lo tendréis que probar cada uno no descarto comprar un saco y algún arbolito plantarlo ahí y hacer una especie de experimento dos árboles iguales plantarlos uno en Akadama y Kiriu y otro en esa arcilla con Kiriu también y ver si el crecimiento es igual si uno crece más si uno crece otro crece menos etcétera vale es a modo de experimento pero de momento lo que es yo no me fío trasplantar todos mis árboles en esa arcilla y que luego no les vaya bien así que de momento este año y hasta que ese sustrato lo pruebe más gente y esté un poco más extendido voy a seguir con la Akadama y Kiriu aunque sea más caro está la Akadama y Kiriu bastante más caro que el año pasado el saco de 14 litros en el molino está por 13 euros creo que me dijo David el otro día y el de Kiriu está a 18 si es verdad que en otras tiendas de bonsai he visto el de Kiriu a 20 y el de Akadama a 18 o sea que el molino sigue siendo más baratito y bueno como me pilla cerca de casa pues lo compraré ahí pues posiblemente ya aproveche mañana por la mañana antes de ir al taller me pase por el molino que abren a las 9 y lo compre y ya lo tengo aquí antes de que se les agote porque como todo acabarán sin existencias y tendremos un problemita yo como veis todavía tengo ahí un par de sacos más luego todo lo que tengo en los cubos que veis por ahí debajo así que nada poquito más esas han sido un poco las novedades de esta semana la semana que viene semana de navidad seguiremos con los trabajos en los arbolitos os haré un un vídeo navideño el día que subiré el día 24 por la tarde y poquito más aunque ya no haya talleres seguiré trabajando árboles aquí en casa posiblemente de los nuevos que vinieron de Caerwen los trabajaré yo aquí por mi cuenta y en caso de que haya que de que tenga alguna duda de diseño o algún tema pues cuando ya empiecen los talleres en enero se los llevo a David pero en enero febrero hay que empezar ya a tope con los trasplantes entonces más bien en febrero entonces todo lo que son temas de trabajo de diseño y demás en todos mis árboles quiero quitármelos ya y luego ya dedicarme solo a trasplantar dejarlo todo trasplantado máximo hasta mediados de marzo vale o antes y como digo a finales de marzo me caso y voy a estar desaparecido un tiempo los bonsai van a estar regados pero abandonados durante un tiempo así que bueno pues todos esos trabajos quiero quitármelos todo hasta ya poco antes de mediados de marzo ya dejarlos todos hechos y luego ya pues cuando ya pase todo el tema de la boda y a lo mejor pues a mitad de abril o mayo ya volver y pues ya dedicarme a los pinzados de primavera y todo eso y ya volver un poco a la normalidad así que nada en cuanto a novedades poquito más menudo rollos exultados y yo cuando me pongo a hablar no me callo ni bajo el agua y bueno para el taller de mañana pues la verdad que lo estaba pensando estaba pensando en llevarme este juniperaco que quiero alambrarlo limpiarlo un poquito y darle su primer diseño pero también le tengo también a a las sabinas que tengo tres pero también le tengo muchas ganas a los acebuches muchísimas ganas a los acebuches a este grandullón que veis aquí que fijaos ya lo visteis pero vamos fijaos la base aquí para hacer un árbol estilo balsa tiene muy buena pinta recortaremos la maceta y para bajar un poco a ver lo que hay lo que hay debajo y tengo luego aparte estos dos acebuches este de aquí y ese de ahí más pequeñitos entonces estoy pensando que mañana sea el taller de los acebuches llevarme los tres acebuches que tengo en la mayoría ya os digo que sobre todo en estos pequeñitos es cortar todo y dejar alguna ramita para hacer el árbol por ahí y luego trabajar madera muerta vale pues todo lo que son los tocones que tiene arriba este tocon cortaremos todas las ramas que hay alrededor nos quedaremos con alguna baja para hacer el arbolito y esto va a ser un yin enorme que habrá que rebajarlo con dremel y trabajarlo vale pues todo eso el trabajo el trabajo de dremel posiblemente ya lo haga yo aquí en casa lo haré yo aquí en casa para no llenarle a david de madera de serrín todo aquello y y allí pues lo que haremos es enfocar un poco el diseño y que más o menos me diga pues pasar el adremel por aquí por allá y demás y lo haremos aquí en casa en otro vídeo durante la semana que viene y lo mismo con estos dos así que me llevaré eso los tres acebuches y yo creo que en las tres horas del taller nos dará tiempo más que de sobra incluso yo creo que acabaremos hasta rapidito porque si no voy a trabajar la madera muerta y demás es cortar ramas y ya así que pues bueno creo que lo voy a enfocar en acebuches a no ser que david cuando vea este vídeo me diga no te traiga los acebuches tráete el junípero o tráete alguna de las sabinas que vas a estar más entretenido bueno es atracción a lo mejor o me llevo los tres acebuches y me llevo la sabina esta lo que pasa es que luego pasearla para que luego no dé tiempo a trabajarla así que no sé ahora de todas formas le mandaré un whatsapp a david y le preguntaré a el que le parece pero vamos en principio tengo intención de llevarme los tres acebuches y juníperos y demás los trabajaré yo aquí en casa y si tengo dudas de diseño se las se lo diré a david o me lo guardaré para los talleres de enero así que poquito más en el vídeo de hoy como siempre os espero mañana a las 10 de la mañana en directo en carlos cc wall haremos el directo de todo el taller estaré yo grabando individualmente mis vídeos para luego iros subiendo dos días después y estaré yo con mi tablet respondiendo todos los comentarios que me vayáis diciendo en el directo del taller que como digo empieza mañana a las 10 así que los que queráis venir al taller nos vemos mañana allí los que no podáis o no queráis os espero en el directo a las 10 de la mañana y estaré dispuesto a responder todas vuestras preguntas y o leer vuestros comentarios etcétera etcétera que tenéis me vais trabajando un árbol o algún compañero que está allí le vais trabajando un árbol y queréis darle una sugerencia se la dais por los comentarios yo lo leo se lo digo y os respondemos en directo así que nada más esto es todo por el vídeo de hoy que ya bastante madre mía como me enrollo 14 minutazos nada más like si os ha gustado suscribíos al canal si no estáis suscritos suscribíos al canal de David Bonsa Ideas que al final es el protagonista de los talleres y el que hace posible todo esto y nada pues vamos a disfrutar mañana del último taller del año un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau